hola gente de internet gamers suscriptores y demás regalaremos dos copias de fifa 22 para playstation 4 playstation 5 xbox one xbox series o pc al llegar a los 10k de suscriptores en youtube y 100 seguidores en twitch pero eso no es todo al llegar a los 5k de suscriptores vamos a regalar un juego de fifa 22 para cualquier dispositivo también estén atentos al canal ya que regalaremos suscripciones de xbox game pass ultimate y playstation plus en las próximas semanas para poder participar debes suscribirte a mi canal de youtube seguirme en twitter facebook twitch e instagram comenta en el vídeo tu equipo favorito en qué dispositivo juegas fifa y de dónde nos ves los comentarios más originales serán los ganadores recuerda seguirme en todas mis redes sociales ya que aumentarán tus oportunidades de ganar los ganadores serán anunciados en mi página de facebook mucha suerte y participen minna san konnichiwa por fin ya tenemos información real confirmada de la actualización 1.0 de ifootball 2022 se revelaron algunos detalles extra de su nuevo modo llamado dream team que anteriormente tenía el nombre de creative team para los más antiguos seguidores recordarán que este modo tenía el nombre antiguamente en pez de my club gracias a esta nueva información si tú eres fan de este modo de juego tienes que conocer las novedades anunciadas que llegarán el día 14 de abril con la actualización 1.0 a continuación te explicaremos todos los detalles suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también los invito a darle clic al botón irse para ver los grandes beneficios del canal puedes volverte miembro del canal pagando un dólar mensual le mandamos un saludo a todos los miembros del canal también los invitamos a seguir nuestra página de edición llamada azkitspes que se encuentra en tutorial aquí podrás encontrar opción files patch kits de ifootball pez fifa y también the winning 11 esta página fue creada para la comunidad por la comunidad chicos y chicas gracias a información que se acaba de publicar en el sitio oficial de konami day football podemos leer las nuevas novedades del nuevo modo de juego llamado dream team o equipo ideal al español aquí podemos ver que de modo creativo o creative team ya pasó al nombre de equipo ideal o dream team porque pues ya saben que konami trabaja de formas misteriosas y les gustó al final este nombre gracias a este cambio de nombre también hubo ajustes dentro de este modo de juego recordarán que hace justamente seis meses publicamos un vídeo donde explicábamos a detalle en qué consistía el modo creative team pues ahora lo vamos a tener que volver a hacer porque hay novedades equipo ideal no consiste solo en crear un equipo con los mejores jugadores y directores técnicos en este modo podrás seguir a los jugadores y técnicos que quieras fichar podrás entonces desarrollar a tus jugadores para adaptar a tu particular estilo de juego lo que significa que tienes una libertad casi infinita para moldear el equipo a tu gusto confecciona a tu equipo ideal con tus jugadores favoritos y con los jugadores que has desarrollado y plasma sobre el césped el estilo de juego que tú quieres y a ti te gusta juega contra otros equipos ideales de otros usuarios y vive grandes experiencias frente a tantas otras formas de concebir el fútbol con fans en todo el mundo a continuación vamos a pasar a lo que se ha ido modificando voy a hacer una breve comparativa de lo que ya se había publicado de este modo de juego a lo nuevo que llegó gracias a esta actualización seguimos en la página oficial de konami de fútbol y vamos a leer las características principales del nuevo modo llamado equipo ideal como se los mencioné hace algunos instantes aquí vemos la primera actualización que se presenta en la página donde nos dicen que el nombre cambia a equipo ideal o dream team y también no sólo eso ha cambiado también se renovaron algunas ideas originales que se tenían pues pensadas para este título y se han ido modificando vamos a bajar como pueden observar sigue el término de temporadas como cualquier free to play donde tú al momento de jugar y cumplir ciertos objetivos vas a ir obteniendo algunos premios esta imagen sigue igual también la parte de objetivos y objetivos premium sigue igual recuerden que tú al jugar vas a obtener objetivos pero si tú quieres pagar un extra vas a obtener objetos premium que significa esto que vas a obtener pues un poquito más de ventaja vamos a seguir bajando se mantiene la parte de contratos el contrato factible y también contrato nominativo esto sigue igual a como se mencionó cuando se publicó la primera información de este modo de juego también tenemos la parte de activos virtuales o monedas tenemos la moneda de fútbol los puntos los puntos gp y también los puntos de fútbol podemos ver también para qué funciona cada tipo de moneda el punto gp te sirve para fichar jugadores y directores técnicos los puntos de fútbol te sirven para canjear por jugadores y objetos la moneda te sirve para fichar jugadores y también para comprar pases de partido ventajoso entre otros objetos recuerden que la moneda se compra con dinero real vamos a bajar y aquí tenemos los cuatro tipos de jugadores que van a estar presentes en el modo ya mencionado tenemos normales populares destacados legendarios aquí se menciona cómo puedes irlos desarrollando algunos se pueden desarrollar otros no el caso de los populares no se pueden desarrollar o mejorar aquí también se te menciona cómo los puedes fichar como pueden ver tanto normales destacados y legendarios los puedes fichar pues jugando entre comillas porque ya saben te van a pedir muchísimos puntos para poder desbloquearlos vamos a bajar aquí tenemos la parte de cómo fichar un jugador y aquí viene lo interesante porque se ha modificado esto no estaba antes así que vamos a leerlo como fichar un jugador la forma de fichar a un jugador depende del tipo que sea para ficharlo tendrás que usar monedas virtuales o un objeto como acuerdo factible ejemplos de jugadores y directores técnicos que puedes fichar usando puntos gp puedes usar gp para fichar jugadores normales y directores técnicos que se incorporan a tu equipo creativo o en este caso dream team equipo del sueño esto no estaba antes esto es una novedad así que vas a poder obtener jugadores jugando y ganando puntos y también como un extra aquí lo podemos ver ejemplo usando jugadores del alacio ordenados por su costo en gp vas a poder comprar directamente al jugador que tú quieras este extra a mí me está llamando la atención porque comparado con su competencia que es ultimate team a donde totalmente es al azar el jugador que te toque aunque tú compres el mejor paquete te puede salir un jugador bueno pero no el que tú quieres en este caso ya puedes comprar directo al jugador que tú quieras aquí te están poniendo el ejemplo vemos que un jugador de 68 tiene un costo de 3800 gp que es muy poco por así decirlo pero por ejemplo si queremos a un delantero de calidad como chiro inmobile te cuesta 180 mil gp ya con esto vamos a tomar una dimensión de cuánto va a costar un jugador si esto cuesta inmobile y tiene un overall de 86 imagínate cuánto te va a costar un jugador con un overall de 90 o quizás un poquito más de 90 tenemos acá abajo la parte de director técnico y al igual que los jugadores tú vas a poder fichar al director técnico que tú quieras siempre y cuando tengas los puntos gp si no los tienes no lo podrás hacer aquí nos mencionan que las estadísticas tanto las fotos y también las fichas pueden cambiar ya que todavía no es la versión final vamos a bajar y aquí se menciona cómo vas a desarrollar a tus jugadores como lo comenté en ese vídeo que realice vas a tener que obtener un objeto que sirve para subir el nivel a tu jugador o jugadores ya que lo tengas vas a poder mejorar al jugador si no lo tienes no lo vas a poder mejorar también nos comentan además próximamente añadiremos programas de entrenamiento adicionales para ampliar las opciones del desarrollo a tus jugadores anteriormente cuando se anunció el modo creative team sólo podrías mejorar tu jugador mediante el objeto y ahorita nos están avisando que van a agregar otro tipo de entrenamientos para que se mejoren sin necesidad de poder comprar forzosamente este objeto vamos a pasar a la parte de los tipos de partidos que van a existir tenemos el evento tour evento desafío partido en línea vestíbulo en línea y la liga creativa de fútbol o la liga dream team este modo o mejor dicho estos tipos de partidos ya se habían mencionado anteriormente cuando hice este vídeo entonces no hay tanta diferencia como anteriormente vamos a bajar y aquí tenemos los avisos podemos leer sobre el bono de veterano debes de cumplir con estos requerimientos para obtenerlo y también tenemos un breve mensaje para fútbol en su formato móvil pero eso ya no nos interesa como pudieron escuchar el modo dream team o equipo del sueño viene mejorado conforme lo que hemos visto anteriormente con el modo creative team que se anunció hace seis meses se ve un poquito menos predatorio pero aún así se ve que necesitas dinero para poder mejorar en este modo y tener la plantilla que tú desees está muy padre que puedas ya comprar directamente los jugadores que a ti te gusten aunque van a valer muchísimos puntos se ve interesante esta idea me llamo la atención ese detalle se ve como un detalle bueno para competir con el modo ultimate team de fifa ya veremos cómo le va a ir en su debut este 14 de abril con esto vamos a llegar al final del vídeo me gusta hacer tu opinión en la caja de comentarios sobre este modo llamado dream team te gusta lo vas a jugar o no te llama la atención suscríbete al canal da like al vídeo compártelo para que esta comunidad siga creciendo también te invito a darle clic al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal recuerda que puedes volverte miembro del canal pagando un dólar mensual do marigato vos hay más estamos en contacto ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link es rápido fácil y seguro tweeted y y